¡Hola, Willy! Oye, ¿qué haces? ¿Qué no ves, fielita? ¡Estoy leyendo la Biblia! ¡Ah, vaya! Y tú como ya ni recuerdas cómo es, eso te asombra, ¿eh? Perdón, San Willy, se me olvidaba que eres el más santo del mundo mundial. Ay, fielita, no empieces. Es que, fíjate que me llamó la atención este verso de la Biblia que estoy leyendo, pero no entiendo a qué se refiere. ¿Y se puede saber cuál verso es? Es este que está aquí en Romanos 12, 1, que dice, Por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entreguen como sacrificio vivo y santo, que es el único sacrificio que a él le agrada. Oye, pero eso está muy fácil. ¿No que eres un gran conocedor de la Biblia y todo eso? Ah, pues, son muchos versículos, pero este me llamó la atención en lo particular, Sarita. No entiendo qué es. No me digas que tú se lo entiendes, ¿eh? Te lo voy a explicar de una manera práctica e ilustrativa para que entiendas. Espérame, voy por una cuerda. ¿Una cuerda? ¿Pero para qué? ¡Ferita! ¿Para qué quieres la cuerda? A ver, a ver, a ver. Aquí está la cuerda. Ay, yo sigo sin entender para qué es la cuerda. Algo tramas, Ferita. ¿Quieres entender el versículo o no? Agáchate, ya verás. Te lo voy a explicar con este ejemplo. ¿Que me agache? Bien, pero ten cuidado. Me está dando algo de miedito, ¿eh? Oye, Ferita. Ya me estoy mareando. Ay, estás seguro de esto. Sí, oso. Ya quédate quieto para que te purifiques. Este es el sacrificio vivo para estar apto delante de Dios. ¿Y cuánto tiempo, cuánto tiempo debo estar así? Pues la verdad no lo sé. ¿Ya te sientes más puro? ¿Puro? Ay, lo único que siento es que la sangre se me fue la cabeza. Ay, estoy mareado, Ferita. Tengo miedo. No seas llorón, Willy. Debes soportar el sacrificio. Ya verás cuánta santidad vas a alcanzar. Willy, ¿por qué estás colgado de cabeza? Fierita, ¿qué estás haciendo? ¡Leddy! Ay, me estoy dando el sacrificio vivo, Leddy. Me estoy purificando. Fierita me dijo que debía hacerlo así. Fierita, baja inmediatamente a Willy y vengan. Vengan los dos porque vamos a platicar sobre eso. Solo no vayas a soltar la cuerda. Ay, nanita. Oigan, chicos. Pues sí, ya Leddy nos explicó lo del sacrificio vivo y pues estábamos equivocados, Willy. Ay, sí. Y para nada que ver con los inventos esos tuyos, Fierita. La exhortación de Pablo a los creyentes en Roma fue de sacrificarse a Dios. No como un sacrificio así en el altar como lo hacían antes. Entonces, somos un sacrificio vivo para Dios al no conformarnos a este mundo. La palabra de Dios, ministrada en nuestros corazones por el Espíritu Santo, es el único poder sobre la tierra que puede transformarnos de la mundanalidad a la verdadera espiritualidad. Ay, sí. Y por eso debemos apartarnos de todo pecado y mantenernos limpios para Dios, así alejados de las tentaciones de la vida. Ese es el verdadero sacrificio del creyente. El Salmo 51.10 nos dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No lo olvides. Oye, Fierita, hoy te voy a sacrificar aquí. No, ¿cómo, Willy? Te toca el sacrificio. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones.